El Ministerio de Defensa Cargada de sueños, anhelos y mucha voluntad para que juntos construyamos una gestión para la historia Ustedes saben que soy un abanderado de la institucionalidad Esta es la base del desarrollo y sostenibilidad en el tiempo Para tener una institución sólida como siempre lo ha sido Esta gestión estará enfocada dentro del marco del plan estratégico institucional de este Ministerio de Defensa Tomando acciones puntuales Para la consolidación de cada uno de sus seres Quiero que sepan que mi misión al frente de las Fuerzas Armadas será la de continuar construyendo instituciones militares En donde el principal activo siempre será nuestro soldado Por lo tanto, será prioridad continuar mejorando las condiciones de vida y de trabajo de los mismos y de sus familiares Los resultados que queremos obtener al final de nuestra gestión serán tener unas Fuerzas Armadas más fuertes Cohesionadas como un solo hombre más profesional y comprometida para garantizar así mayor inversión interna y externa Para que continúe la paz y la tranquilidad de la familia dominicana y el sostenido crecimiento económico del país Para lograrlo, debemos entender que las Fuerzas Armadas es una sola institución Compuesta por cuerpos armados con diferentes responsabilidades Pero con un mismo objetivo Defender la integridad, soberanía e independencia de la Nación Dominicana Por lo que es vital que todos pensemos al unísono Que en las Fuerzas Armadas todos somos uno Que Dios bendiga al pueblo dominicano Muchas gracias 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 Gracias